¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el reciente debate presidencial en Ecuador con otro notable invitado, Andrés Spaudo, comunicador político directamente desde Quito. Andrés Spaudo, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Telesur en Latinoamérica y el mundo. Andrés, tu lectura del reciente debate presidencial a solamente menos de dos semanas a esta altura de la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales anticipadas. Gracias, Jorge. Efectivamente, el domingo primero de octubre tuvimos en Ecuador el debate presidencial de la segunda vuelta de estas elecciones anticipadas 2023. Recordemos que venimos en Ecuador de un proceso de muerte cruzada, en donde el presidente llama a elecciones anticipadas y donde después de un debate de primera vuelta, en el cual Daniel Novoa jugó un papel preponderante. Digamos, no por sus comentarios y actuaciones, sino más bien por su compostura. Ecuador es un país con una historia vibrante. Recordemos que somos el país que tuvo tres presidentes en diez años, luego entramos a una etapa denominada como el correísmo o la revolución ciudadana, donde tuvimos diez años de estabilidad, y luego el periodo de Lenín Moreno y este periodo inconcluso de Lazo. Entonces, normalmente en Ecuador estamos acostumbrados a la confrontación política. Digamos que el debate de la segunda vuelta no estuvo marcado por la confrontación, estuvo marcado por el diálogo, y en el cual los candidatos tuvieron desempeños completamente distintos al debate de primera vuelta. Daniel Novoa, que en primera vuelta llamó la atención por su calma, por su tranquilidad, digamos que no perdió la compostura, pero fue muchísimo más lento para ilvanar sus ideas en su capacidad de respuesta, y esto asumimos los analistas que le va a costar ciertos puntos electoralmente. Por el contrario, Luisa González, en el primer debate, tuvo la eventualidad de ser continuamente interrumpida por la moderadora del debate, la periodista local, Gisela Bayona, y estas interrupciones, digamos, que no le permitieron sustentar sus ideas, digamos que no tuvo un buen desempeño en el debate de primera vuelta. No así en el debate de segunda, donde pudo contestar con solidez, digamos, todas las respuestas, pudo alternar con su candidato opositor, pero este debate la gente esperaba algún tipo de punchline, de una línea que marcara el debate, y eso no ocurrió, ni en un candidato ni en el otro. Daniel Novoa se concentró a hablar de la tabla de consumo de drogas, que es algo que es una ley que se aprobó durante el correísmo, que alineándose con la postura de todas las grandes naciones, empieza a darle tratamiento a las adicciones de un problema de salud pública, y no un problema de delincuencia. Recuerda que en Ecuador tenemos serios problemas carcelarios, tenemos las cárceles abarrotadas de delincuencia, y una de las medidas que trataba de descongestionar las cárceles era precisamente la posibilidad de separar entre el consumidor y el vendedor. Por eso se crea esta ley que establece un umbral del consumo de drogas. Mal llamada la tabla, y digamos que Daniel Novoa se enfrascó mucho en el tema de la tabla. Casi todas sus preguntas estaban en función de la tabla o de la refinería del Pacífico. En cambio, Luisa González pudo exponer su plan de gobierno de una manera más articulada y ordenada. Eso como apreciaciones iniciales, Jorge. Entonces, también, para quien nos ve fuera de Ecuador, estamos hablando de que Daniel Novoa es un candidato que claramente se puede definir un hombre de derecha, es el hijo de un multimillonario, de para muchos el hombre más rico del Ecuador, exportador bananero, por el lado de entonces la contrincante Luisa González, es una candidata progresista o izquierdista que representa a el partido político del expresidente Rafael Correa, que le llaman el correísmo a ese movimiento. Ahora, la pregunta es, después de este debate que estaba previsto que durara dos horas, ¿qué pudo haber sido el impacto, por ejemplo, respecto a los indecisos? Llegamos al debate con distintas encuestadoras poniéndolos cerca de un empate técnico y con una gran cantidad de indecisos. La más optimista hablaba del 22% de indecisos y la menos optimista hablaba de alrededor de un 15% de indecisos. Con los márgenes de diferencia actuales entre las dos candidaturas, eso hace que la relevancia del debate pueda definir hacia dónde van a ir esos indecisos, los que todavía no habían tomado una decisión con respecto a su voto. Daniel Novoa llegó a la primera vuelta, digamos, volando un poco bajo el radar, no fue protagonista de la primera vuelta y catapultó su paso a segunda vuelta gracias al debate. Tradicionalmente en Ecuador se habla que los debates no ponen presidentes, pero sí podrían definir quién pierde. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Las elecciones no se ganan en los debates, pero sí se pueden perder. Y en este caso, entonces, ¿podría darse el caso o habrá que esperar algunos días más para que se pudiera llegar a medir un poco lo que está expresando esa audiencia que vio el debate para medir por qué lado podrían estar apuntando los indecisos? Correcto. Habría que esperar unos días más. Recordemos que las encuestas no son nada más que fotografías del momento, que dependen mucho de la perspectiva. Y en el caso del Ecuador, del fotógrafo. Tuvimos en primera vuelta y en la elección seccional de febrero 5 del 2023, donde se cogieron prefectos, alcaldes y concejales, junto a consejeros de participación ciudadana y miembros de las juntas parroquiales, un problema con las encuestadoras. La mayor parte de las encuestadoras tuvo un margen de error del 20%. Entonces, se empezó a hablar mucho de las encuestas a la carta o las encuestas fabricadas para tratar de posicionar una idea en la opinión pública. Este escenario se volvió a repetir en la primera vuelta. Todos los candidatos, sin excepción, todos marcaban su postura como el segundo después de Luisa González, incluido Bolívar Armijos, que no llegó ni al 1%. Él presentaba sus encuestas como un candidato con posibilidades de pasar a segunda vuelta. Realmente, la confianza de las personas no está basada en las encuestas, pero sí está basada en las percepciones. Los días siguientes, en Ecuador, se ha observado, desde el momento mismo del término del debate, un posicionamiento de parte de los medios, tanto de izquierda como de derecha, para tratar de posicionar a su candidato. Entonces, en todos los grandes medios que pertenecen a la derecha de este país, hablan de que el debate no es tan importante, de que fue aburrido, de que el formato no lo favoreció. Incluso muchos se dedicaron a atacar a la presentadora, que, a diferencia del caso de Gisela Bayona, yo creo que tuvo una participación muchísimo más profesional y objetiva. Es decir, hizo respetar las reglas del debate, pero no se lo notó su parcialidad, más allá de un momento donde habló de la guerra de Rusia y Ucrania, y digamos que puso su aporte ideológico en la pregunta. Pero, pero en términos generales, Cruz del Salto hizo un magnífico trabajo como moderadora. ¿El voto debe ser presencial en esta segunda vuelta? En Ecuador tenemos el voto presencial. Incluso el voto telemático que se estaba testeando para los migrantes en primera vuelta tuvo que ser repetido por fallos en el sistema, que fueron percibidos por la ciudadanía como un intento de supresión del voto. Entonces, luego de las elecciones, se pidió repetir la votación por asambleístas de los distritos ecuatorianos en el exterior. Recordemos que Ecuador es un país que en 1999 lanzó dos millones y medio de ecuatorianos a vivir en el extranjero y durante el periodo de lazo tenemos cifras alarmantes que cuando tengamos las cifras reales podrían alcanzar o superar los valores de 1999. Así que el voto migrante en el exterior es importante en el Ecuador y va a ser presencial en esta segunda vuelta. Ahora, la pregunta es, ¿el voto presencial favorece alguna de las dos tendencias? Por ejemplo, si vamos a los Estados Unidos, partidos demócratas que tienden a ser, entre comillas, más popular que el voto de los republicanos que tiende a ser más de derecha pesada, hace que más trabajadores tengan que ir a votar, siempre la elección es un día hábil, es un martes, entonces eso complica la vida a los demócratas, es decir, a los trabajadores, porque muchas veces no los dejan ni siquiera salir para ir a votar. En el caso del Ecuador, el hecho de que sea presencial puede tener algún impacto en que algún votante, según su ideología, está más propenso o no a ir a votar? El nivel de ausentismo ha venido aumentándose poco a poco en el Ecuador en las últimas elecciones, pero Ecuador cuenta con un voto presencial que se realiza un día domingo, en donde la única actividad que hay que ejercer en el día es votar, porque además tiene el carácter de obligatorio. Cuando en Ecuador votamos, recibimos un certificado de votación, que luego es un instrumento habilitante para realizar trámites públicos, como obtener una cédula, licencia, identidad, abrir una cuenta bancaria. Entonces, en Ecuador, al contar con ese carácter de obligatorio y de recibir un certificado, nuestros porcentajes de ausentismo, si bien han ido increyento en las últimas elecciones, no son comparables con los países que tienen voto facultativo. ¿Crees que alguien pueda llegar a decir que hubo fraude si no gana el candidato que quiere que gane? Hay un discurso maravilloso que pronunció Jaime Roló Aguilera en un debate, que decía en un tribunal electoral, que era en esa época, ahora se llama Consejo Nacional Electoral, dirigido por ustedes, con unas juntas receptoras del voto, ordenadas por ustedes, el fraude a favor de quién. Recordemos que este es el Consejo Nacional Electoral, que ha actuado continuamente en contra de los intereses del expresidente Rafael Correa, es el Consejo Electoral que no le permitió ser candidato en las elecciones del 2021, recurriendo a argucias legales que de alguna forma perjudicaban este derecho a elegir y ser elegidos que contamos con todos los ecuatorianos. Incluso hubo una sentencia que entró en casación en 15 días, cuando tenemos sentencias esperando casación 22 años, como es el caso del expresidente Yamil Maguat. Las posibilidades de un fraude en Ecuador yo creo que se ven limitadas en esta elección, contamos con un equipo de observadores de la OEA, de la Unión Europea, y que son equipos observadores que no podemos atribuirle a ninguna tendencia realmente. Además, los partidos políticos han venido haciendo ejercicios de control electoral, poniendo delegados en cada mesa receptora del voto, elaborando sistemas donde se fotografían las actas y luego se cotejan con las actas publicadas por el CNE. Incluso esas son las herramientas que luego permiten hacer reconteo de mesas en cada una de las actas donde se encuentren diferencias o se hayan ejecutado impugnaciones y se hacen reconteos voto a voto, desterrando así la posibilidad o el fantasma del fraude electoral en Ecuador. Las organizaciones políticas se han venido de lado y lado preparando para estos eventos. Cuentan con una red de voluntarios, cuentan con sistemas, con plataformas que les permiten a ellos tener unos resultados confiables, incluso antes de la publicación de resultados oficiales del CNE. Y dado el tema de violencia de fondo, es decir, acá estamos hablando de que el narcotráfico ha tenido un protagonismo inaudito, inusual en la historia del Ecuador en los últimos meses, ¿podría entonces el miedo o el temor o la inseguridad del votante ser un factor para no ir a votar, para no hacer la cola en los centros de votación, para no estar caminando por las calles ese día? ¿Puede jugar eso algún papel? Pensamos que tras los violentos episodios que ha vivido la historia reciente del Ecuador, ese escenario se hubiera dado en primera vuelta, y en primera vuelta se esperaba una baja considerable de los votantes, lo cual no ocurrió. La gente acudió a votar, acudió por el tema del certificado, y ese día no se registraron mayores incidentes relacionados con la violencia, que se pueda determinar que venga de grupos de delincuencia organizada, de grupos narcotraficantes o de grupos terroristas, como afirman algunos. Andrés, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Andrés Pauro directamente desde Quito sobre el reciente debate presidencial en Ecuador, a solo dos semanas de la segunda ronda de las elecciones presidenciales anticipadas. Ya regresamos. Continuamos hablando con Andrés Pauro directamente desde Quito. Andrés, comunicador político. Estamos hablando sobre el reciente debate presidencial a solo dos semanas de las elecciones presidenciales anticipadas. Andrés, estamos hablando acá de una candidata, una mujer que va a estar disputando el poder con un candidato. ¿El tema del sexo puede jugar algún tipo de papel para un lado o para el otro? Yo creo que muchísimos analistas coincidimos en que el tema del género en esta elección no va a jugar un papel preponderante. Si bien es la primera vez en la historia del Ecuador que tenemos una mujer con la posibilidad de llegar a la presidencia electoralmente, ya tuvimos en la historia a Rosalía Arteaga, que fue presidenta por un día durante el tiempo posterior a Abdalá Bucaram, no creemos que eso sea un factor dirimente. Yo creo que hay clivajes más importantes que el género de los candidatos en esta elección, uno de esos es el correísmo-anticorreísmo, y otra manera de verlo también es el modelo de cambio y continuidad. Yo creo que los votantes que están en su casa se preguntan mucho este candidato que se vendió como lo nuevo, pero que pertenece a una familia que ha estado ligada a los últimos procesos electorales durante los últimos 30 años en el Ecuador, y que además pertenece a una familia de empresarios que han estado ligados a los poderes económicos y fácticos en el Ecuador por los últimos 100 años. Se preguntan con quién va a gobernar, Daniel. Porque recordemos que está corriendo en el partido del hermano de Lenín Moreno, y que después de la primera vuelta, todos los otros candidatos considerados de su espectro de la derecha han manifestado sus apoyos tácitos, que él inicialmente rechazó con el fin de conservar la frescura de ser un candidato que no pertenecía al establishment, pero tratar de negar hoy en día que Daniel Novoa pertenece al establishment, a pesar de haberse declarado un candidato de centro izquierda, él está trabajando y tiene una candidata completamente liberal, digamos, con un discurso muy parecido a mi ley, que representa definitivamente los intereses de la extrema derecha. Entonces, digamos que en este debate lo que se evidenció es que se le acabó la frescura de ser lo nuevo. Yo no creo que las mujeres en Ecuador voten por mujeres por ser mujeres. Yo no creo que los jóvenes en Ecuador voten por el más joven por ser jóvenes. Digamos que ese es un mito, una falacia que se ha construido durante algunas elecciones, pero que observando los resultados tanto de la primera vuelta como de las elecciones seccionales recientes de febrero no tienen ningún asidero con la realidad. Si vamos a los resultados de la primera vuelta, entonces, candidata a la presidencia del correísmo, entonces, obtiene el 33% de los votos, Luisa González, contra el 23% que obtiene entonces Daniel Novoa, es decir, 10 puntos de diferencia. Lo que significa que, acorde a lo que tú estás diciendo, todos los no correístas se han apilado detrás de Novoa, es decir, es todos contra el correísmo. La pregunta es, ¿por qué la dificultad que ha tenido el correísmo de atraer a otras tendencias, a otras opciones políticas que se han presentado en esta elección? Bueno, recordemos que el correísmo estuvo 10 años en el poder, 10 años que fueron muy buenos en muchas cosas y otras cosas no tanto. Entonces, en el ejercicio del poder también se aisló de otras fuerzas políticas con que un inicio hizo coalición en el 2006, cuando Rafael Correa no tenía partido y juntas forma este movimiento llamado Alianza País, que se manifestaba en ese entonces como la bandera que apañaba o que lideraba todas las luchas. Era como que todas las causas de lucha social, de justicia social, se habían agrupado bajo la figura y el paraguas de Rafael Correa. Durante el ejercicio del poder en los 10 años, pues hubo fracturas con distintos movimientos de izquierda. En Ecuador hay un chiste muy bueno que dice que tú juntas a 10 izquierdistas y probablemente obtendrás 20 posturas diferentes y por lo menos salen de ahí 30 partidos políticos distintos. En todo caso, de parte del correísmo, si bien han habido acercamientos tácitos, tanto con el movimiento indígena, al encontrar coincidencias en el plan de gobierno y en el planteamiento del pliego de peticiones del movimiento indígena, ocho de diez peticiones del movimiento indígena coinciden plenamente con el plan de gobierno de Luisa González y Andrés Arauz y se han hecho acercamientos con otros grupos, las asociaciones de estudiantes, los movimientos sindicales y en este momento, después de haber tenido dos gobiernos de viraje de timón y que gobernaron, digamos, con políticas neoliberales, también el Ecuador se ha dotado en este momento de un sentido de urgencia, es decir, tal vez yo no soy correísta, pero ya probamos el neoliberalismo y no nos ha ido bien como país, ni en lo económico, porque estamos en un país en déficit con 5 mil millones de dólares para terminar el 2023, a pesar de que el ministro se pasó dos años diciendo que la economía estaba en on. Estamos con una tasa de desempleo de la población económicamente activa que está llegando al 75%, que son cifras alarmantes, estamos con una seguridad social que cada día tiene menos afiliados porque no hay empleo, y tenemos a un presidente celebrando que van a venir a vivir un McDonald's o algunos McDonald's. En todo caso, Lazo prometió en campaña dos millones de empleos y estamos celebrando que viene McDonald's para abrir 1.200, algo así. En todo caso, Jorge, las personas o los analistas políticos, algunos muy torpemente al finalizar la primera vuelta decían bueno, ya ganó Novoa porque todos se van a agrupar bajo el paraguas de Novoa, todos los otros votos, y sumaban alegremente todas las votaciones de los otros candidatos que no eran Luisa González, atribuyéndoselos a Novoa. Y ahí hay un error técnico muy importante, que es asumir que todas esas votaciones de los otros partidos políticos eran voto duro. Ninguno de los políticos que terció en esta elección podríamos hablar de que tiene un voto duro. Ni siquiera el fallecido Fernando Villavicencio, que era el candidato del voto de odio, podría decir que tenía una votación dura porque él no tenía partido político, se unió al partido político de María Paula Romo, construye 25, y es un partido que no tenía realmente una votación propia. Entonces, incluso dentro de la votación de ellos, que no fue menor, podríamos encontrar que no toda esa votación es un voto duro. Hay muchos indecisos que se decantaron por ellos a última hora y que podrían variar su voto en la segunda vuelta. Influenciados, entre otras cosas, por el resultado del debate. Entonces, Andrés, por último, ¿qué esperar de aquí, entonces, al 15, el día de la elección? ¿Campaña sucia? ¿Injerencia? ¿Algo inesperado? ¿Qué se puede anticipar? ¿Qué va a ser, si se puede anticipar, digamos, el devenir de los próximos días? Yo creo que el resultado final será de pronóstico reservado y nadie puede anticipar. Decía un expresidente del Ecuador, Carlos Julio Arozemena Monroy, que si en Ecuador le dicen que los cerdos vuelan, él se asoma a la ventana, porque Ecuador es el país donde todo puede pasar. Con esto quiero decir que ojalá y no ocurra otra tragedia, otro asesinato político, como fue el caso de la primera vuelta de Fernando Villavicencio, que sí tuvo un efecto de patear el tablero, pero en especial entre los candidatos de derecha, que se culpaban entre ellos y finalmente se perjudicaron los dos mayores exponentes. Ojalá no ocurra un acto terrorista, ni un asesinato, ni una escalada de violencia, ni otra toma de las cárceles, y que podamos llegar a las elecciones con la tranquilidad de dar el voto. Lo que sí debería ocurrir es la convocatoria de los distintos sectores a dotar al país de un sentido de urgencia. Ecuador viene en caída libre desde hace seis años y estamos con una cifra récord de asesinatos y muertes violentas. En estos dos años hemos llegado casi a los 11.000 con expectativas de terminar el periodo de lazo con números aún peores y esto es una cifra mayor a lo que Ecuador ha perdido en las guerras fronterizas del último siglo. Entonces, no se puede continuar un país donde no tienes garantizada la vida, donde no tienes garantizada la seguridad, donde no puedes emprender un negocio porque vas a ser extorsionado. Y en realidad, esto debería dotar a la población de cualquiera que sea su aspecto político de un sentido de urgencia. De darle el voto a un candidato que tenga la experiencia, que tenga la fuerza política, que tenga un bloque de asambleístas para poder gobernar. Recordemos que Ecuador tiene una asamblea que es colegisladora del presidente y por la cual tienen que pasar las leyes así estas sean económicas o urgentes. Y en definitiva, al hacer esa definición, Andrés, estás definiendo absolutamente cuál es la estructura de lo que le llaman entonces la Revolución Ciudadana, el partido de Luisa González, es decir, una mayoría en la asamblea, una experiencia, una estructura que se hay, para muchos analistas hay coincidencia de que se han alquilado partidos para participar en esta elección. Es decir, en tu análisis, entonces, en el caso de Luisa González es la que llega con una estructura más sólida para poder estar lista para gobernar un país. Revolución Ciudadana en este momento es el partido con la estructura y la militancia más sólida y más numerosa de la historia del Ecuador. Yo no le voy a decir a la gente por quién votar porque eso es una decisión que tienen que hacer ellos frente a la papeleta, en la soledad del biombo, pero realmente debería de dotarse a la población de un sentido de urgencia para favorecer a un gobierno que tenga la experiencia suficiente como para poder gobernar y eso quedó evidenciado con las declaraciones de Daniel Novoa durante el debate. O sea, él hablaba que iba a becar a la gente de la educación pública cuando la educación pública en Ecuador es gratuita y en muchas de sus afirmaciones en los distintos ejes de seguridad, de economía, de educación, repitió afirmaciones que fueron las que llevaron a la presidencia a Lenín Moreno y a Guillermo Lazo y que terminan siendo después de estos seis años premisas falaces y la gente lo entiende así. Andrés Pauro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Buen día. ¡Gracias!